y pero mirad que palombo está lacerado mucho en valenciano este lo tenemos ya volando este todavía no tiene nombre, este lo tenemos ya volando a ver que esta la muda es tan floja a ver si te enseñamos a ver lo que es alegre el palomito esta la masacre que se muestra esta la madera está listo esta la madera no es que es una noche y es parte de la madera nuestra madera El Bucheo Valenciano El Bucheo Valenciano El Bucheo Valenciano Mirad que palomine más precioso